Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar en la tierra Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar en la tierra Yo pregunto si no se han puesto a pensar en la tierra Yo pregunto si no se han puesto a pensar en la tierra Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar en la tierra Yo pregunto 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 a pensar en la tierra y un poco más de estos poèmes han sido misos en música y yo los interpreto también la música es una forma de democratizar la poesía que hace un poco más peor a algunas personas es algo que yo hago también hay también algunas pinturas en este recueil que yo comien j'ai amassé quelques habits de fête afin de le séduire un jour au clair de lune j'ai apprivoisé la déesse comtesse enveloppée de misos noirs de velours en détresse des artifices tout neufs espérant être un jour concouru, alpagué appréhendé par lui mais les années passèrent les placards s'entassèrent de vêtements cossus ils envahirent ma tête mes bras et puis mon être et on ne me vit plus le porte-monnaie en quête il m'avait mise à nu avant même de l'avoir connu il n'est jamais venu merci 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 j'ai appréhendé par lui j'ai appréhendé par lui j'ai appréhendé par lui que si las manos son nuestras